Música Continuamos acá en su revista de SolaSola hace algunos días estuvimos hablando sobre el manejo de su tanque tropicaz que cosas usted debe hacer para un tema de seguridad en nuestro hogar y aquí tenemos a dos invitados a los que les voy a presentar para conversar sobre el tema está Carlos Rodríguez que es coordinador de Mercadeo Tropicaz y también Guillermo López que es experto en seguridad de tropicaz a ambos bienvenidos, un placer tenerlos por acá con nosotros Muchas gracias, muchas gracias y muchas gracias a vos TV por recibirnos nuevamente en un tema que pensamos es muy importante y tenemos que tomar mucho en consideración más que todo por ese medio, llegando a la familia nicaragüenses que tomen en cuenta esos tips para el manejo de los cilindros de forma doméstica A veces podemos considerar que es información intrascendente o que es información a lo mejor poco importante pero el tema de la prevención, el tema del cuidado que debemos de tener en nuestro hogar con el manejo del tanque y una de las preguntas más comunes y de las que estuvimos conversando la vez pasada es cuando nosotros ubicamos la, como le llaman, la válvula el regulador la válvula es la que está en el tanque la válvula que está pegada, es decir, en el tanque ¿Cuál es la recomendación básica? Insistir en ese tema tal vez Bueno, la recomendación básica para instalar el regulador es que la boca del tanque vaya en dirección de la manguera nosotros venimos, presionamos las uñetas, le ponemos en dirección y empujamos hacia abajo Una vez hecho el clip, ahí ya está instalada Si el clip no lo escuchan, entonces el regulador no está bien instalado entonces hay que volver a repetir el proceso de la instalación ¿Qué pasa, por ejemplo, si en algún momento que lo he hecho a lo mejor no queda bien ubicado el regulador y entonces se siente que el gas está saliendo? ¿Qué debería hacer? Si el gas está saliendo, entonces volver a despegarlo porque está mal instalado y verificar que no se le vaya ninguna obstrucción o ninguna sucedad en el orificio de la válvula del tanque Si es recomendable, si también considerar el mantenimiento del regulador es recomendable que se cambie cada dos años pero aún así es importante verificarlo de vez en cuando cada seis meses si es posible Yo les preguntaba, y esto es muy importante que insistamos Por ejemplo, ¿qué criterio podemos tener presente o considerar para saber si el regular esté en buen estado o que el regulador que yo estoy utilizando es de buena calidad? ¿Hay algún criterio, algún elemento que yo pueda determinar para considerar ese aspecto? En sí, si el regulador está malo van a sentir como el gas trae unos odorizantes entonces ustedes van a sentir a lo inmediato que hay un olor a gas entonces verifican sencillamente con agua jabonosa si no hay alguna burbuja entonces quiere decir que el regulador está en buen estado entonces verifican también las uniones las uniones de sus bridas y si alguna de las bridas también burbujea se rezoca con un desarmador entonces van ahí a que la fuga ya deje de existir entonces pero si sigue insistiendo hay que reemplazar también lo que es las bridas ¿La manguera también debe de cambiarse regularmente? Por lo general, si usted va a cambiar su regulador sería bueno cambiar todo lo que es el accesorio de manguera y bridas para que usted tenga ¿Cómo le dijera? su accesorio para cierto tiempo reemplazado para un año, dos años ¿Hay algún cuidado que debe tener extra por ejemplo cuando voy a instalar el regulador o el tanque? Bueno, siempre recomendamos y eso creo que lo abordamos la vez pasada tener la cocina siempre apagada puesto que hay como un ligero una ligera liberación de gas al momento de instalarse entonces procurar siempre mejor tenerla todo aparato eléctrico o bueno, en ese caso cocina que sería lo más normal puesto que eso se coloca siempre en la cocina tenerlo apagado Y generalmente se ve el gas cuando estamos cocinando y se nos puede olvidar cerrar la llave Sí, es algo que hay que incluirlo casi como memoria muscular y por eso sí que, bueno por eso es que también mencionamos esto nuevamente que siempre, cosas que hay que considerar siempre a la hora de hacer este tipo de instalaciones cuando se manipula el cilindro en cualquier circunstancia Si hay alguna fuga, ¿qué cosas debería hacer? ¿Cuál es la recomendación que ustedes dan? La fuga la detectan a lo inmediato como lo decía anteriormente Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es reguardar el área No va a encender lo que es ningún aparato eléctrico Toma corriente, parte eléctrica Abrir todo lo que es ventanas, puertas y llamar a lo inmediato a los bomberos Una vez los bomberos nos notifican a nosotros o llaman al puesto más cercano para que llegue a asistir y después nosotros técnicos especiales de Trópica llegan también a revisar a chequear y hacer el cambio de cualquier accesorio que tenga alisorado Siempre es recomendable llamar a un especialista para ese tipo de situaciones en este caso los bomberos y bueno, ellos Probablemente los nicaragüenses no están al tanto que ustedes tienen un servicio o sea, en caso de que de que hay una emergencia yo le puedo llamar a ustedes para hacer alguna consulta o para que asistan Claro que sí, ¿no? Sí, para recomendación Igualmente el servicio de bomberos ya para el caso de una emergencia es lo que más recomendamos Ok Pues lo que ya es es un servicio más completo y es su área de especialidad Claro Entonces Pero igualmente en caso de cualquier consulta creo que tienen la imagen de soporte ahí sale nuestro número de call center y nos pueden llamar para cualquier consulta de esa naturaleza La ubicación del cilindro que tal vez es un tema en el que debemos de insistir también ¿Dónde debe estar y en qué condiciones debe estar ubicado el cilindro? Bueno, el cilindro tiene que estar en un área bien ventilada protegido por cualquier un techito para tal vez usted sabe que un niño llega juega anda tirando cosas y tal vez le puede quedar a la válvula y la válvula se puede le puede ocasionar algún problema y hay fuga entonces siempre hay que protegerlo pues protegerlo lo más que se pueda en el área para evitar cualquier problema de este de hecho es un tema que había discutido con una colega ella me ha preguntado con respecto a la ubicación del cilindro de 100 libras me comentó si era necesario instalar como una casita como una casita especial para ese cilindro en sí es importante que esté ventilado pero también puede ser recomendable el hecho de tener algo encima por el hecho que algo le puede caer encima al cilindro y pueda comprometer su integridad entonces es una forma también de protegerlo en caso de que pueda golpearlo algo que pueda ocasionar una fuga y pueda dañar tal vez el metal donde debe estar donde esté el tanque el espacio que nosotros hemos seleccionado para que esté el tanque que otros productos debemos de tener cuidado ubicar cerca bueno por lo general ningún producto el tanque siempre tiene que estar en una área donde él esté solo para darle mayor seguridad viene el fin de semana a propósito pues venido el sábado y domingo generalmente la gente aprovecha para ir para ir fuera de su casa para salir a la playa que se yo que recomiendan ustedes en caso que salgamos por uno dos o tres días de la casa bueno las recomendaciones que nosotros damos es venir y despegar lo que es el regulador del cilindro dejarlo bien protegido el cilindro que no le vaya a caer algo por algún algo que pase ahí y asegurarse que todas las llaves de su cocina estén bien cerradas y no haya ningún problema de que le vaya a pasar algo pues lo que es fuga o algo yo les comentaba que mucha gente acostumbra un trapo húmedo ubicar sobre el tanque para supuestamente si hay alguna fuga que no haya ninguna consecuencia eso eso puede tener su efecto o su resultado bueno no hay ningún efecto pero si no lo recomendamos porque el trapo húmedo lo que hace es apaciguar la condensación del vapor entonces nosotros lo que queremos es que si el vapor está a la fuga el vapor busque como liberarse lo más rápido que se pueda y el trapo húmedo lo que hace es condensarlo un poco y mantenerlo un poco más abajo no es recomendable no hay garantía puede que no hay ninguna se vaya a evitar un accidente en caso que haya fuga bueno muchas gracias nuevamente por acompañarnos creo que estas recomendaciones las debemos de tener presente insistimos más cuando salimos los fines de semana de nuestra casa muchas veces no tenemos el cuidado así como dejamos seguro las puertas así debemos de tener cuidado con el tanque tropia muchas gracias nuevamente por las recomendaciones estoy seguro que los nicaragüenses van a tenerlo presente ¿verdad? saludos nosotros regresamos en segundito con ustedes solo por voz tv el canal del orgullo nicaragüense un saludo un saludo ¡Gracias!